Es uno de los parques que se encuentran en el área de East Boston. Es un parque muy visitado. He hecho muchas construcciones ahí al lado. Veo muchos edificios y yo sigo aproximadamente por aquí. Está todo bien renovado. Bueno, aquí ya está. Está ahorita. Aquí en el condado de Boston, en la ciudad. Donde la mayoría de los ciudadanos, el 80% son latinos. El condado de Noricin. Los ciudadanos, los ciudadanos. Los ciudadanos se han localizado. los estudiantes más que todo de origen la mayoría de origen europeo o de otros estados de Estados Unidos y algunos latinos según lo que he podido ver ahí una información que estaba leyendo y este es el parque conocido por Parque Azul muy bonito se puede ver la bahía de Boston parte de la ciudad de Boston vamos a estar en el centro esta noche es muy bonito por acá les recomiendo que si visitan el área de Boston visiten este parque si andan por por un lado de si usted viene de otros estados si visita a familias acá en Boston en el área de Isobosco Charles en el área de Isobosco en el área de Isobosco en el área de Isobosco estamos a unos minutos para llegar acá como pueden ver por ahora está toda la pandemia no solo la gente pues en el área de Isobosco en el área de Isobosco aquí están unas ganchitas la ciudad de Isobosco en el área de Isobosco porque ya fue bastante cálido pero ya fue bastante cálido no solo parece la gente se vio al sol no solo les digo que es un tiempo de pandemia, la gente se mantiene en casos fue un día regular, un día sin que esto estuviera lleno no sé si llegamos hasta allá y podemos ver algo ahí más ya las enfoque, ya las enfoque, ya los pajaritos buscando a la liana ahora les decía en el video anterior, les vi hasta la liana del sitio y ya no hay muchos millonarios porque tienen sus barcos, sus lanchas ya tienen por aquí otra rica, una strama por allá y otro video con una strama del parque y exactamente, no podemos ver de acá, pero por ahí está el famoso parque Comas uno de los parques más antiguos, no solo de Boston, sino de Estados Unidos para estrella